La sexualidad es uno de los temas más importantes para el ser humano y también uno de los más polémicos, pues en pleno siglo XXI continúan existiendo cientos de mitos en torno a esta. Quienes se ven más afectados por los mitos sexuales son los varones o al menos eso aparece, pues muchos chistes y frases hacen énfasis en las burlas con respecto a su urgencia y al tamaño de sus miembros. Un estudio reciente publicado en el Journal of Sexual Medicine demostró que el tamaño promedio del pene, erecto, es de 12,7 centímetros mientras que solo un 15% de la población masculina tiene una dotación de más de 17 centímetros y un 2% posee un miembro de más de 20. Si perteneces o tu pareja al grupo del miembro promedio, no te avergüences ni te sientas mal al respecto, aunque no lo creas, existen varias ventajas y aquí te dejamos las más importantes. Mejores en la cama motivados por el tamaño de su amiguito, los caballeros se esmeran mucho más y con diversos juegos para obtener y otorgar mayor placer. La sexóloga Emily Moore se refiere que solo el 30% de las mujeres puede tener un orgasmo por penetración, por lo que asegura que los juegos preliminares no son solo una sugerencia, sino un requisito. Estrenan más seguido, según Culturizando, un gran porcentaje de chicas vírgenes prefiere iniciarse con quienes no poseen un miembro de gran tamaño, quizá he para que no las lastimen. Mayor gozo del placer oral. Besar y, o chupar un nepe grande podría ser más complicado y hasta generar dolor en la mandíbula, algo que, definitivamente, no ocurrirá con los miembros pequeños. Mejores erecciones según The Huffington Post, los hombres con miembros pequeños presentan menos problemas de erección, siendo estas más firmes y prolongadas, porque consiguen llenarse todos los vasos sanguíneos. Mente más abierta. Con un miembro pequeño tanto hombres como mujeres se atreven a realizar más posiciones sexuales y a buscar nuevas formas de sexualidad que con un pene grande podrían resultar en experiencias dolorosas. Sexo salvaje. Con un miembro pequeño es menos complicado tener sexo más duro, no se sentirá dolor, incluso en las posiciones de penetración profunda. Además de estos puntos, en Actitud FEM se resaltó que varios estudios ratifican que el tamaño del miembro no importa y que todo depende de los estímulos y conocimientos al momento de la penetración. Con información de Culturizando, The Huffington Post, Actitud FEM y Pulso Imágenes Ilustrativas de Pixabay y Culturizando anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.